mis queridísimos géminis que nos dice el universo maravilloso paz interior después de comenzar y estar un poquito más y como patitas para arriba que hago camino por aquí camino para acá felicidades porque termina marzo maravilloso marzo y estamos en una influencia a partir de este lunes de acuario acuario que nos lleva junto con géminis que es parte del triduo pues una felicidad un aire un deseo de caminar un deseo de seguir adelante y ya sí va a ser que nos dicen las cartas extraordinarias y maravillosas pues sí que te estás envolviendo en pues realmente en un mundo lleno de paz de tranquilidad y te vas a sentir perfectamente bien vas a tener un éxito rotundo maravilloso porque empieza este mes a partir de lunes y no vas a parar no vas a parar sino que irás de proyecto en proyecto y te relacionas verdaderamente con gente nueva gracias a tu don de gente especial y más con la influencia de acuario pues van a ser un para todo dar y vamos a seguir adelante esta frescura en tu trabajo pues realmente tendrá cosas verdaderamente positivas en toda tu vida y te favorece dentro de tu trabajo dentro de tus amistades dentro del amor dentro de la economía vas a mejorar a mejorar a mejorar hasta llegar a los puntos importantes que tú quieres llegar así de que pues se me hace bastante bonito que te dejes llevar por esta luz maravillosa de la luz del espíritu santo en esta paz en esta tranquilidad que el universo te dice que verdaderamente sigas caminando esta energía que penetra en ti te va a hacer que te sientas más vivo más viva que te sientas con mucho muy buen estado de ánimo para los proyectos nuevos que estás iniciando a partir de esta pues de este mes principalmente felicidades porque sé que te vas a llenar verdaderamente de esta luz maravillosa y realmente pues este estar con la familia te va a traer bastantes beneficios porque dentro de tus organizaciones que vas a llevar lo que tú siempre más pretendes si quieres pues que tu familia esté bien ya sea tu pareja hombre tu pareja mujer o sin tener pareja todos tus hijos y tus hijas quieres un beneficio bastante fuerte bastante benéfico con ellos y si se está logrando si se va a lograr y si se va a dar con esta fuerza maravillosa que te entra en tu economía se va a mejorar se va a mejorar al mil por ciento con grandes éxitos y te va a llevar a una fortuna te va a llevar a que puedas empezar a hacer una alcancía bastante favorable para ti me vas a tener pagos que vas a hacer pero con mucha fluidez así de que éxito realmente en este presente porque tu pasado ya se fue andabas media desequilibrada medio desequilibrado en sensaciones emocionales pero todo 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 está a tu favor económicamente ya que te están brindando el mundo a tus pies así de que se abre todo maravillosamente empujando al mundo hacia ti para que tú tengas esos ideales para que tú tengas esas metas para que no me dejes de ser ese viento maravilloso extraordinario sino todo lo contrario tienes que dar pasos firmes para seguir caminando en este mundo terrenal pero siempre y cuando como te salió en la primera carta llenándote de la luz divina del universo esa fuerza inteligente universal ahorita está al 100% dándote 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 para que tú sigas caminando así de que pues vamos agradeciendo también todo lo que nos llega para favorecerte para que tú puedas seguir caminando y si proyectos de trabajo proyectos de nuevas energías que tú estás en tu pensamiento te están llegando pero estos pensamientos que te llegan de mucho trabajo de mucho dinero es gracias a que pues si estás escuchando en esas sensaciones en esos pensamientos maravillosos a los ángeles arcángeles y coros celestiales que siempre pero siempre están contigo yo quiero que en este momento de éxito que te va a continuar a continuar a continuar realmente te llenes y te acompañes de estos seres de luz tan extraordinarios que te pongas de pie que te levantes que trabajes que empujes que ese mundo que te están entregando te haga fluir en la economía esta economía que si realmente la necesitas si realmente la quieres y si se te está dando por añadidura así de que adelante con esta gran economía ya que todo trabajo cualquier contrato o lo que tú sigas trabajando se te da pero mucho muy bien con un equilibrio de perfección y sigues feliz sigues feliz porque la felicidad haz de cuenta que amanece y tú amaneces con una nueva vibración un nuevo día unos nuevos valores bastante importantes e interesantes para tu vida así de que vamos a vivir el pasado ya se fue el presente está a tu favor al mil pero al mil por ciento así de que todo lo que tú piensas de hoy en adelante en cuanto a abrir este negociaciones en cuanto a abrir compra venta de terrenos en cuanto a abrir o seguir dentro de tu trabajo pues va a estar muy maravilloso lo que tú quieres emprender de novedades de cosas nuevas de cosas extraordinarias lo que pienses se te da no se te va a dar se te da a partir de este momento de este instante porque es tu presente es lo que tu ángel está en tu pensamiento comunicándote así de que vamos en estas comunicaciones que tú tienes debes de utilizar tu sonrisa debes de utilizar tu personalidad debes de tener al cien por ciento tus pensamientos positivos en cuanto a trabajo porque porque eso es lo que te va a generar el dinero que tú ocupas así de que vamos con esas esa parte ese ser tan extraordinario y extraordinario que eres positiva positivo al cien al cien al cien caminando caminando relacionándote haciendo contratos de trabajo mira nada más me encanta porque lo que les estoy diciendo cuando mis ángeles me hablan no más estoy hablando y te están reafirmando verdaderamente estrategias de trabajo maravillosos donde te entregan la llave que se te abre para que tú puedas caminar si tú me dices el trabajo no se me da tengo mucha flejera pues vamos quítame esos entes de negatividad que te absorben para que tú no puedas generar esa energía y vamos porque yo sé yo tengo confianza en ese ser tan iluminoso tan maravilloso tan sonriente tan trabajadora tan trabajador que tú eres todos los trabajos que estás emprendiendo a partir de ahora te generan dinero y te van a dar la oportunidad de pensar un poquito más adelante en cómo llevar esta economía maravillosa y te repito está tu corazón estás bastante alegre bastante feliz tienes éxito en tu corazón en propuestas nuevas y también con tu pareja actual realmente este estás demasiado contenta demasiado contento y tu corazón se siente tranquilo se siente feliz y se siente extraordinariamente bien dentro de tu felicidad con una gran paz y principalmente si tú sientes alguna energía equivocada dentro de tu corazón que se une con tu pensamiento pues vamos a hablarle a nuestro arcángel Rafael recuerda que Rafael realmente es el doctor universal maravilloso es un ser de luz extraordinario que en cuanto lo mandamos llamar y que nos quite sensaciones enfermedades sentimientos resentimientos ahí está él y esto es lo que todos los seres humanos debemos de hacer principalmente tú te invito para que sigas caminando galopando 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 ser ese ser extraordinario con esos pensamientos nuevos debes de entrar en acción hoy por hoy debes de entrar en acción con esos pensamientos que ya llegaron debes de entrar en acción y qué pasa con muchísimas personas que están a tu alrededor te quieren motivar para que no camines pero tú di no 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 en este momento yo camino en este momento sigo triunfadora sigo triunfador y sigo con mi trabajo así de que vamos entra en acción inmediatamente para que empieces a generar todas las situaciones y cosas que tú quieres feliz 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 con tu corazón feliz en una relación amorosa feliz puesto que los ángeles arcángeles y coros celestiales están contigo te van a dar estos momentos extraordinarios y tan bonitos porque cuando estamos enamoradas cuando estamos enamorados y tenemos esa confianza de esa personita que está a nuestro lado pues como que todo brilla a nuestro alrededor así de que felicidades porque los ángeles arcángeles y coros celestiales en el amor te están sosteniendo tu corazón para que tú continúes con una seguridad tan fuerte porque esta carta es muy fuerte te dan una energía de poner los pies sobre la tierra fuertemente en una gran transmutación maravillosa para que generes el dinero esta transmutación te lleva a un éxito rotundo maravilloso y primordial así de que vamos a continuar con esta fuerza de energía ya que pues realmente la luz del Espíritu Santo la luz universal la luz de esa inteligencia universal te está dando toda su fuerza todo su poder toda su energía para que tú te bañes de esa agua viva maravillosa y que sigas adelante adelante recuerda que primero eres tú después sigues tú y al final eres tú ya cuando tú estás segura seguro con una fuerza total entonces es cuando nosotros podemos transmitir llevar, hacer bendecir, ayudar transformar, transmutar y todo lo que venga adelante entonces felicidad es una tirada bastante fuerte el éxito entra verdaderamente el día de hoy para siempre para siempre me refiero que es un largo tramo lo que tú tienes que seguir para estar feliz y continuar y continuar pues ya me conoces yo traigo diario consejitos y me llamó mucho la atención porque en su mayoría las personas que me hablaron me preguntan cosas del corazón físicamente hablando y este es un punto demasiado importante no quiero que te confundas porque en el audio anterior en este dedito yo les di todo pues realmente por fuera del dedo meñique te di la base principal para el intestino delgado que nos llevó a muchas cosas quiero que veas el video si no lo recuerdas a muchas cosas favorecedoras pero ahora yo te hablo del dedo meñique por dentro por dentro este es el punto del corazón el corazón el corazón nos va a manifestar una sanación extraordinaria maravillosa y el corazón pues hay palpitaciones hay dolores precordiales realmente hasta trastornos mentales porque llegas a asustarte hay muchas enfermedades febriles y a veces hasta pierdes un poquito el conocimiento así de que cuando sientas o veas de una persona una amenaza de infarto pues vamos a hacer un poquito aquí presión en el dedito para que no se manifiesten estas situaciones actualmente pues se manifiesta mucho en personas entre más en los hombres que en las mujeres de 40 años en adelante así de que te debes de cuidar y debes de dar diario tus masajes en el corazón este punto tan importante pues nos lleva para que tú tengas esa confianza esa fe esa maravilla de que no te va a suceder absolutamente nada tienes que dar este masaje por aquí estos cuatro puntos son importantes aquí está toda la energía positiva tú debes de doblar tu bracito y apretar fuertemente en el codo que va a haber un dolor y debes de manipular de masajear de llevar de la axila de la axila a tu dedo y del dedo a la axila dando un masaje fuerte vigoroso energético para que tu corazón tenga palpitaciones verdaderamente normales para evitar infartos para evitar palpitaciones para evitar mareos vértigos este dolores e inflamaciones también por ejemplo en tu gargantita pues son puntos bastante importantes en la afonía la afonía es muy importante cuando nosotros damos masaje aquí regularmente y que te encuentras malito de garganta pues para que no llegue a corazón o tenga una relación pues vamos a tener este masaje este masaje correcto por el dedito dentro del dedito adelante pues bien a mi me encanta que me hayan pedido que es lo que querían saber verdaderamente me da mucho gusto señal de que todos están prestando mucha atención en cuanto a sanaciones y quiero que me sigas comunicando a mi número telefónico signo de más 52 1 3 3 3 8 4 2 0 9 55 dale like en la página del oráculo de Raquel suscríbete y comparte esta maravilla verdad que sí 6 12 13 12 12 14 Gracias.